¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡A quitarme las tiebras del camino! ¡Y si caigo y vuelvo a tropezar! ¡Cada vez! ¡Aplausos! ¡Cadaje clave! ¡Aplausos! Yo tengo la esperanza de que un día volverás porque el amor lo que te da es el más por la distancia Cada vez me caño mal, busco el rey de mi alma Vente en esta flor, es amor, de la mano en tu calor No me haga perder la calma, porque muere de dolor No me haga perder la calma, porque muere de dolor No me haga perder la calma, porque muere de dolor No me haga perder la calma, porque muere de dolor No me haga perder la calma, porque muere de dolor No me haga perder la calma, porque muere de dolor No me haga perder la calma, porque muere de dolor No me haga perder la calma, porque muere de dolor No me haga perder la calma, porque muere de dolor que te debería de amar que te regrese por favor en alambre tu calor no me hagas perder la cara hoy que muere de dolor poco a poco en tu corazón de este hombre que te ama nunca me hagas perder la cara 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 nunca me hagas perder la cara